Vio que nunca dentro de nosotros Y hoy Está aquí en dichato MC Browen, estás ahí Oye Browen ¿Tenía algo que decirle a toda esta gente? Yo es que la valla suelda Lleguera para toda la gente que ve a las cosas Para toda la gente positiva Para toda esa gente que le gusta gozar la vida Oye hermanito, desde arriba ¿Por qué no me prende a todo dichato? Una bulla para MC Browen ¡Ahhh! Yo ya no quiero sufrir Ni estar lejos de ti Es una herida que hay en mi corazón Porque estás fuera de mí Ya no quiero sufrir ¿Qué está escuchando? ¡Arriba! 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 Dejen demostrar mi cariño Son lo mejor que me ha pasado de la vida Yo muero con ustedes y no con toda salida Con mi dedoño, mi buen amado doño En mi receto yo no me mando el barroño Con eso dejen, dejen que los quieran Que voy a estar contigo hasta que el teto muera Tú eres todo para mí Todo lo que me hace por ti Fuerzas a seguir con valor Y aunque estés lejos de mí Dejen ser de mí Y aunque estés lejos de mí Y aunque estés lejos de mí Quiero sufrir, estar lejos de ti Es una herida que hay en mi corazón Porque estás fuera de mí Ya no quiero sufrir Sé que he cometido nada de un error Oh, 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 oh Ya no quiero sufrir Es una herida que hay en mi corazón Ay, 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 ay Ya no puedo vivir con la culpa De la fama y casa Tú no estás diciendo que Hay la feita con maito y dolor Y así no te desestas viendo esa madre Y si me creen Oye, hay una pinta Lo siento en mi fondo Y mi ángel guardia Y sin la que Y aunque con tu mante Ya no se voy a dar Porque más al final Es una herida que hay en mi corazón Solo aquí en mi cuarto Un sueño al sol a tu lado Quiero pedirte perdón Tú eres mi ángel Desde aquí vivo, te vi nacer Me diste la fuerza para el mundo Ve, escúchame Como dice Yo te amo Tanto Carita el ángel Inocencia pura Tú eres mi detención Yo te amo tanto Se pa' que en tu amigo Me salta de su vida Y al llegar al daño No tenés solo tu tiempo Solo tu tiempo Tú eres todo para mí Todo para mí Todo lo que no sé por ti Te da la fuerza Seguí con valor Y aunque estés lejos de mí Lejos de mí Ahora sí Yo no sé qué es algo para ti Yo ya no quiero sufrir Y es tan lejos de ti Es una herida que hay en mi corazón Porque estás fuera de mí Y ya no quiero sufrir Sé que he cometido más En un error Yo ya no quiero sufrir Y es tan lejos de ti Es una herida que hay en mi corazón Porque estás fuera de mí No, no carezca No quiero sufrir Y es tan lejos de ti Siempre cometido más El error En un error ¡No, no, no, no! Tengo antes de hablarم Joder, nos demuestran Conciencia Oye, ¿cómo está la gente? ¿Cómo se siente el público de Dichotto? ¡Gracias!